Dejenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Dejenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño 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 Si antes de ser yo Olvidaré tu mirada ¡Gracias! 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 Ya me voy para otras tierras y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital ya me voy atormentado con el pecho destrozado por la inmensa pena de mi soledad yo ya me voy como el pájaro perdido que se aleja malherido yo ya me voy nada gano con quererte me conformo con mi suerte yo ya me voy vida de mi corazón que se se yo ya me voy yo ya como el pájaro perdido que se aleja malherido yo ya me voy nada gano con quererte me conformo con mi suerte yo ya me voy vida de mi corazón soy yo soy yo 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 Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves tienes que llorar Al contemplar lo que quedó de alguien que te amó con sinceridad Yo solamente para ti fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de buscar, me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidabas de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaban de la sangre tu querer Y ya cansado de buscar, donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidabas de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaban de la sangre tu querer Y ya cansado de buscar, donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di ¡Qué ganas con hablar! ¿Qué sacas con llorar si no remedias nada? Si ella te engañó y luego te dejó, fue porque no te amaba. Comprendo tu dolor porque a mí me tocó sufrir por un amor. Y lloré, 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 con ello marchité mis anhelos y mi vida. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecia a quien me querías. Es por eso que aconsejo que dejes de llorar. Y que busques otro amor, que comprenda tu dolor, que cure tus heridas. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecia a quien me querías. Es por eso que aconsejo que dejes de llorar. Y que busques otro amor, que comprenda tu dolor, que cure tus heridas. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecia a quien me querías. Desprecia a quien me querías. Desprecia a quien me querías. Desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz. Desprecia a quien me quede ser feliz. Desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz. Desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz. Desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz, desprecia a quien me quede ser feliz. Música Hoy que me siento solo, pregunto a mis amigos si acaso la han mirado Si saben su camino, confiado en su cariño Jamás me preocupaba en darle mis caricias, al fin ella me amaba Pero en aquella noche me dio la despedida Me dijo yo me marcho por no amargar su vida Ahora me pregunto, al lebo dar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó cero hombre Hay quienes me platica, que alguna vez la vieron Llorando de tristeza, por culpa de mi amor Por eso me pregunto, al lebo dar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó cero hombre Hay quienes me platica, que alguna vez la vieron Llorando de tristeza, por culpa de mi amor Por eso me pregunto, al lebo dar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó cero hombre Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Nada más en ti Más nunca imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Recuerdo el corazón Recuerdo el primer día que te vi Sentí, sentí Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Solo en ti, amor mío Hoy tengo que sufrir Hoy tengo que sufrir Lágrimas que sufrir Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele Me mata tu ausencia Me apena tu adiós Y oyes llorar una vez en tu camino Y ves morir de ser un manantial Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Lágrimas son las que al caer Me hacen sufrir al recordar Que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Se vi partir y se murió El sueño azul de la ilusión Ay Lágrimas son las que al caer Me hacen sufrir al recordar Que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser De mi parte que se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tiene tal vez otro amor Otro amor Perdóname la letra Estoy desesperado Al querer escribirte La última carta No puse cuidado Tal vez no la habrás nunca Tal vez ayer volvido Igual ya será tarde Porque yo para siempre Habré partido Ahora no podrás Con un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera que ayer En tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Te escribo con el alma Porque mi corazón Ya me abandona Ahora no podrás Ahora no podrás Con un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera Y la hoguera que ayer Y la hoguera que ayer En tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Te escribo con el alma Porque mi corazón Ya me abandona Perdóname la letra Perdóname la letra Incluso me traiciona